Desde mediados del próximo año, el estacionamiento en vía en Bogotá será operado por el distrito. El plan piloto abarcaría desde las calles 100 y 63, entre el Auto Norte y la Carrera Séptima. El proyecto tendrá un esquema de operación totalmente público y permitirá organizar el espacio y mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. Queremos que ese negocio, que esas rentas de administrar el espacio público, se queden en el distrito. ¿Y por qué queremos que se queden en el distrito? Porque eso también nos va a ayudar entonces a financiar nuestro sistema integrado de transporte público. El plan piloto tiene contemplado un sector del norte de la ciudad y se expandirá progresivamente a toda la capital. La zona central, Carlos, que habíamos delimitado para el piloto, va entre la calle 100 y la calle 63, entre la Autopista y la Carrera Séptima. Pero esa zona la estamos revisando, vamos a ampliarla un poco, vamos a ir un poco más al sur. El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, explicó cómo será el mecanismo. Vamos a tener, por supuesto, unos parquímetros que nos vamos a apoyar en un proveedor de servicios tecnológicos y vamos a tener entonces tanto recaudo monetario, en físico, como a través de distintos elementos. Para la veeduría distrital es importante el proceso que se llevó a cabo. Este comité de transparencia está funcionando. Está creado justamente para eso, para que podamos analizar las diferentes iniciativas estratégicas de la administración distrital, que podamos hacer observaciones. La Secretaría de Movilidad prepara el plan piloto para la llegada de agentes civiles que reemplazarían a la policía de tránsito de la ciudad. El siguiente año tendríamos 350 agentes que serían agregados a los mil que continuaríamos nosotros con nuestro convenio de la policía y que nos servirían entonces a futuro para un gradual desmonte. Para 2022 estarían 350 más y en 2023 otros 350.